De cuando me contabas la otra noche que ya no aguantabas más Arrastrando tu mirada perdida en Buda ya De cuando me pides hoy voy a decir pregunta Tú sé si no te querés acordar De cuando poco a poco se volvía la normalidad Embarecido a presentador de Joda Nacional La canción en compleque le dé al edificio de sacar Y esquivando calpe y mi fin de asimilar Dime nuestra noche si vas a marchar Antes de que el mundo se vuelva a parar Cuatrocientos días sin antes evitar Dame un abrazo para salir ¡Oh, jé! ¡Oh, jé! De cuando me contaba la otra noche que ya no aguantabas más Arrastrando tu mirada perdida en Buda ya De cuando me quiso me ponerte sin preguntas Ya no sé si no te quieres acordar Dime esta noche y vas a marchar Antes de que el mundo se me va a parar Cuatro cientos dirás de una claridad Dame un abrazo para su alta ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Estás preparados o no? Bien alto, ¿vale? Dímelo esta noche si vas a marchar Antes de que el mundo se me va a parar Cuatrocientos días sin aterrizar Dame una razón para ser ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.